Todos los años, lamentablemente, para esta época tenemos que seguir hablando del uso de la pirotecnia. Lo prohibido que está y todas las consecuencias que tiene el uso de la pirotecnia en las fiestas. Personas con autismo, personas más ancianas, animales, sufren muchísimo lo que son los ruidos, los estruendos, el ruido que se utiliza en la pirotecnia. Miren lo que ocurrió y el dolor que hay en Mendoza por este jovencito de 19 años que sufrió una crisis a causa de la pirotecnia, corrió hacia la calle asustado y lo atropellaron. Por favor, qué historia tristísima. Estuvo internado en estado crítico y lamentablemente falleció en los primeros días del sábado, en las primeras horas del sábado en Navidad. El conductor de un Citroën C4 embistió a Gonzalo, dijo a la policía que nada pudo hacer para evitar el choque ya que el joven se cruzó repentinamente. Claro, estaba asustado fuera de sí. Y ante lo que sucedió en Mendoza, a través de las redes sociales y todo eso, se inundaron de mensajes. Primero, solidarizándose con la familia de este jovencito, de Gonzalo, pero también reclamando por el fin de la pirotecnia sonora, que eso es lo que se está pidiendo desde hace años en diferentes lugares. Y lamentablemente, cada vez que empiezan las fiestas, vuelve a ocurrir esto. Vamos a conversar sobre este tema con Gabriela López, que es mamá de tres niños con espectro autista, que es una de las personas también que sufre como tantas otras. La familia entera sufre por este hecho. Vamos a charlar con Gabriela. Buen día, Gabriela. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por este ratito. Bueno, imaginamos, Gabriela, contábamos el caso extremo de lo que pasó con Gonzalo, pero lamentablemente hay que visibilizar este tema para que la gente tome conciencia de la gravedad que significa el uso de la pirotecnia sonora para personas, por ejemplo, con espectro autista, como tus niños. Sí, tal cual, tal cual hay que empatizar y tratar de que las fiestas sean felices fiestas para todos. Yo tengo tres dentro del espectro y algunos pueden hablar y exteriorizarlo, y una de las más grandes no. Y ella sale, hay diferentes tipos de reacciones. Cada persona con autismo es única. Claro. Porque de eso hablo, que son personas con autismo. Entonces cada persona es única y algunos reaccionan deteniendo convulsiones, vómitos. Algunos se pueden tapar los oídos y esconder, estado en una mesa. Otros salen disparados corriendo. Por favor. Como es el caso de mi hija más grande, vomita ella cuando siente los ruidos. Y aunque sea que sean las cañitas voladoras, esas que solo hacen un silbido y un puff en el aire, ellas salen y corren. No hay forma de contenerlo. Tiene una sensibilidad en el oído muy grande. Claro, claro. Y hay personas que, aunque no pertenezcan al aspecto autista también, nacen con una sensibilidad auditiva y tienen el mismo problema. En los ancianos, como vos decías, la gente que se interna en las terapias. Uy, claro. Y, Gabriela, ¿cómo son tus navidades? ¿Cómo son las fiestas de ustedes en la familia? ¿Qué recaudos toman? Porque, lamentablemente, ¿cómo cuesta que la gente tome conciencia y se ponga en el lugar del otro, no? ¿Qué deciden hacer ustedes? Sí, bueno, nosotros llegamos a un fin de año, o sea, la pasamos mal. Entonces, llegamos a pedirle a una amiga que nos ofrece el campo. Claro. Y que estánis que aislar. Lamentablemente, a veces no puedes pasar la fiesta con lo que vos querés porque, o no sabes, si en el barrio ellos van a tirar. Entonces, lamentablemente, las fiestas se te restringen a lo que vos podés hacer o dónde podés estar, estar buscando el lugar para que en esos momentos no vivas un infierno. Tanto ellos, que no saben qué pasa, y la familia, que no los puede convenar. Porque probas de todo. Probas desde ponerle auriculares, probas 1.500 alternativas que la mayoría de los casos no funcionan. Aparte, el tema de la pirotecnia es ese imprevisto de que vos no sabes ni a qué hora van a empezar a tirarla. A lo mejor antes de las 12, después de las 12. Esa incertidumbre que se aboca eso hace que sea incontenible el momento del tiro de pirotecnia. Sí, vas a ser un sufrimiento en las fiestas para ustedes, me imagino. Claro, por eso es que yo les agradezco un poquito y visualizarlo, porque el que no lo vive no sabe. Eso. Y tenemos que aprender a ver eso, de que hay gente que lo sufre, como así los animales también, y no lo podés evitar. Tratás de 1.500 formas de pasarlo mejor y no, terminan siendo un infierno. Y claro, entendemos lo que estás contando. Tanto que se habla de empatía, de ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo nos cuestan estas situaciones? Como vos decías, hasta que uno no lo vive, no sabe lo que padece. El otro día leí de una mamá que se pasa las fiestas encerradas en un vestidor con su hijito para mantenerlo a resguardo, para que no escuche sus sonidos, para tenerlo abrazado junto a ella. Y a lo mejor horas tienen que pasarse así hasta que cesen los ruidos, hasta que pase esa locura. Digo, a lo mejor empiezan a los dos y terminan a la una, los puestos. Claro, claro. O en el baño, o se encerra en el baño. O encerra en el baño, sí. Pero los escuchan. ¿Sentís que en los últimos años ha habido menos? ¿O te parece que no? ¿O es la sensación que uno tiene ante la necesidad? El año pasado, para mí, el año pasado hubo menos. Pero también, viste, depende de cada fiesta, a lo mejor el 24 hubo menos y el 31 hubo más. Entonces, es apelar a la conciencia social y a que todos como sociedad podamos mejorar, podamos tener más empatía por el otro, que aparte los puestos víctores contaminan. Hay muchos chicos que se queman. Entonces, tratar de disolver luces, de poner luces en las casas y que las fiestas realmente sean fiestas para todos y no para... Eso. Vos lo decís y es tan cierto lo que decís, que sea una fiesta para todos. Acá nos estamos olvidando de eso, ¿no? De que todos tenemos que celebrar de la misma manera, que todos tenemos el derecho de estar felices, de estar en paz, de estar tranquilos, no de sufrir. Y nos olvidamos de eso. Y entonces empiezan a aparecer todas estas imágenes que vemos, de la estrellita, de lo que sea, con ruido, con luz, pero que molesta tanto y que hace tanto daño. Y además, no se está respetando, Gabriela, porque está prohibida la venta de pirotecnia en muchos lugares. Y ni siquiera eso se cumple. ¿Cuántos allanamientos hay de lugares que siguen vendiendo como si nada? Sí, claro. Los gobiernos han tratado a algunos municipales, en algunos lados no, en otros sí. Han tomado conciencia, han sacado ordenanzas, y así mismo no se están funcionando. ¿Y el tema de las redes sociales? Que es como las restricciones a que ahora tenemos el tema de COVID. Siempre es apelar a la conciencia social. Apelar a que mis derechos llegan hasta donde bañan a otro. Entonces, es ponerme en el lugar y es tratar de respetar como a mí me gustaría que me respeten. Es así, ponerse en el lugar del otro. Claro. Y uno no elige, me imagino que uno no elige con una condición, el autismo es una condición, no es una enfermedad, no tiene cura, precisamente por eso y es una forma distinta de ver el mundo. Entonces, es apelar a eso. A mi hijo, uno de mis hijos en un video, y donde él decía cómo el ruido entraba y qué liga va oliendo a él mientras ese ruido ingresaba. Ay. Y que a él lo paralizaba. Ay, por favor. Hay otros que no pueden hablar, entonces yo trato de que la gente piense de que, imagínense ustedes tratando de pedir auxilio sin saber cómo pedirlo. Sí. Porque hay un montón de chicos que no hablan, entonces no entran en estas crisis, o así mismo pudiendo hablar no saben cómo pedir ayuda. Sí, sí, sí. Porque ellos no entienden lo que está pasando. Claro. Claro, y vos cuando entras a Google y pones cómo pedir ayuda, en el diccionario de Google se dice que tenés que ser claro en la orden que lo que quieren lograr y cómo pedir la ayuda para que te puedas bajar ese nivel de ansiedad. Bueno, ellos no saben cómo pedir ayuda. Entonces, lo que tenemos que encargarnos nosotros, que sí sabemos, es tratar de que ellos no tengan que pedir ayuda por algo que es totalmente irritable. Qué importante escucharte. Qué importante escucharte, escuchar lo que contás, es tu experiencia como mamá de estos tres niños con autismo y el sufrimiento que significan las fiestas por personas irresponsables que no entienden, no se ponen en el lugar del otro y siguen usando pirotecnia. Te mandamos un abrazo, Gabriela. Gracias. Muchas gracias. Y felices fiestas. Felices fiestas. Queremos que el 31 sea mejor y que todos tengamos felices fiestas. Ojalá. Ojalá tengan un 31 en paz. Un abrazo. Un abrazo.